¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os doy muchísimas ideas para vestir de una forma sencilla, simple y elegante. Muchas prendas que aparecen por supuesto son de última tendencia, pero como siempre os digo, podéis sustituirlas por algunas que tengáis parecidas en vuestro armario y si no, que tengáis una idea de lo que se está utilizando esta primavera-verano. Por ejemplo, una falda plisada de color negra y un suéter de color negro también. Es posible que lo tengas en tu armario de temporadas anteriores. El suéter o jersey segurísimo que sí y una falda la podéis sustituir. No tiene por qué ser plisada, puede ser una falda de tubo que tengas de color negro o incluso también puedes utilizar un pantalón de este color o este otro look. Mirad qué básico, qué sencillo y qué atemporal. Este no, el que acabamos de ver, el suéter negro y el pantalón de color blanco. También lo podéis recrear seguramente con prendas que ya tengáis en vuestro fondo de armario. O este otro, un pantalón de color beige y una blusa de mezclilla. Quizá tengáis que adquirir un bolso de flecos que se están utilizando muchísimo. Los hay también muy muy bonitos y económicos. O este otro, una blusa de color marrón y un pantalón de color blanco. O este también de estilo muy atemporal, los jeans de color blanco y una camiseta playera con la gabardina que seguro que tenéis. Y un bolso de paja o de esparto que tantos están utilizando esta primavera-verano. Y ya se habían utilizado en otras temporadas, por eso es posible que tengas alguno en tu armario. O este otro, podéis adquirir también el calzado y el bolso en dorado si no lo tenéis. O este otro, mirad qué básico y qué simple. Seguro que la mayoría de nosotras podemos recrearlo. El pantalón, la camiseta blanca y el blazer. Os habéis fijado en la pulsera dorada que llevaba la modelo, le daba el toque de elegancia al look. O este otro también, fijaros en los pendientes enormes, estos pequeños objetos que van a marcar la diferencia en nuestros atuendos. O este otro también muy muy básico y muy atemporal. Un pantalón de color negro, la chaqueta jeans y una camiseta playera de color blanco. Aquí tenéis muchísimas ideas para combinar prendas de fondo de armario. Y también daros ideas en la combinación de colores, por ejemplo, combinar el color verde menta con el tono lavanda. A mí no se me hubiera ocurrido nunca, pero viendo la combinación he de deciros que me encanta esta combinación de colores. Hay algunas combinaciones de colores que contrastan, que no me gustan absolutamente nada, pero otras cuando las veo, pues sí. Y después está la armonía de tonos como estos en tonos beige y café. O esto en tono marfil, que el toque se lo da el bolsito de color rojo. Este otro también muy simple y muy básico pantalón de color blanco y una blusa, en este caso con un estampado en beige. Un look que vamos a ver muchísimo esta primavera-verano, la falda de color rojo o pantalón combinada con una blusa o camiseta playera en tono negro. Es un look que lo vais a ver muchísimo, por eso os aconsejo que lo personalicéis con los complementos. Otro look también muy elegante que la modelo le da el toque casual con el calzado deportivo. O este otro también muy, muy básico, el jeans y la camisa o blusa de color negro. Las camisas anudadas también es una tendencia que ya vimos muchísimo el 2023 y vamos a seguir viendo el 2024. Es otra forma diferente de llevar las camisas o blusas. Una chaqueta de mezclilla pero en este caso en tono blanco. Ya sabéis que chaquetas de mezclilla como pantalones o faldas los hay de todos los colores. Los básicos son en tonos azules pero las vais a encontrar en blanco, en verde, en amarillo, en rojo, en azul. Bueno, en azul es el tono pues básico de este tipo de prendas. Otra combinación también que me encanta es el tono beige o marfil con el azul bebé. Mirad qué elegante y bien queda. Aquí volvemos a ver la combinación de tonos beige, marrones, café y blanco. Y el verde oliva con complementos en rojo. También le da un toque diferente al look. Quedaros con la idea. No tiene por qué ser un vestido. Quizá tengáis un pantalón y una blusa en tono verde oliva. Podéis poner los complementos como el cinturón, el bolso y los zapatos en tono rojo. Otro look muy, muy veraniego. Unos shorts de mezclilla y una camisa o blusa. Un look muy casual pero al mismo tiempo con un toque de elegancia. Los blusones o blusas o vestidos abiertos a modo de chaqueta también se están utilizando muchísimo así que si tienes blusones o vestidos que quizá te pueden quedar un poquito estrechos o ceñidos y son abiertos. Utilízalos de modo de blusa o camisa. Yo tengo un vestido de mezclilla que la verdad se me ha quedado un poquito estrecho. Me queda bastante ceñido así que creo que lo voy a utilizar en algún look o outfit abierto a modo de chaqueta. Otro look que todas podemos recrear una falda o un pantalón de color negro, la blusa camisera, pero fijaros el detalle del cinturón. Bastante ancho de tono marrón. Como siempre os digo chicas, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Un traje chaqueta en tono amarillo mantequilla. O este otro look con un pantalón de vestir tan en tendencia de moda. Con un top en tono marrón chocolate. O este otro look, mirad qué básico y qué sencillo. Una falda de gasa acampanada con un suéter de cuello cisne. Estos suéteres también son muy económicos y es una buena idea tener en varios colores en nuestro armario. Los vamos a poder incluir en muchos looks y en muchos outfits. Fijaros en el detalle del calzado del mismo color que la blusa. Un look con prendas de lino. Una tendencia de moda para esta primavera-verano. Aunque el lino, ya os he dicho en muchísimas ocasiones, es un tipo de tejido que se lleva siempre. Pero como todas las modas, algunas temporadas marcan más tendencia que otras y el lino es uno de los tejidos que está marcando muchísima tendencia de moda esta primavera-verano. Vais a encontrar muchísimas prendas en este material. Una falda de color blanco acampanada de blonda, muy femenina, muy elegante, muy elegante. En cambio esta es más de estilo casual. Es una falda de mezclilla en tono beige. Un enterizo ideal para alguna celebración. Aunque también se puede llevar de modo casual. En este caso la modelo lo combina con una chaqueta bíquer. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.